No, Feijóo no será investido presidente del gobierno, por lo menos de momento, porque como marca la ley, si en las primeras votaciones no se obtiene la mayoría absoluta, se tiene que esperar un lapso de tiempo de 48 horas y se repiten las votaciones. Y en esta segunda ocasión bastaría una mayoría simple para que Feijóo pueda ser investido presidente del gobierno. Esto ocurrirá el viernes y saldremos de dudas, aunque francamente, entre ustedes y yo. Yo no tengo ninguna. Feijóo no será el presidente del gobierno. Cierto es que la esperanza es lo último que se pierde. Y yo estaba viendo las votaciones en directo y pensaba, no habrá algún transfuga por ahí que en el último momento se arrepienta, no habrá alguien por ahí con un poco de conciencia. Y de repente, de la mano de un tal Rufino Íñiguez, diputado del Partido Socialista, apareció la esperanza porque dijo que sí. Un poco de conciencia le traicionó el subconsciente, se montó revuelo. ¿Quién vería a Sánchez? No le vi la cara en ese momento. A ver si hay alguna imagen, si dio un respingo, pero no se equivocó y dijo que no. A mí me hubiera gustado que las votaciones se hicieran con botones, uno rojo y otro verde, para ver si así alguien se equivocaba. Y bueno, o no, se equivocaba o no. Le perdía un poquito el miedo a Pedro Sánchez y al final hubiera terminado Feijóo siendo el presidente del gobierno, pero no ha sido así, no ha sido así. ¿Y quién nos lo iba a decir, verdad? ¿Quién nos lo iba a decir el 23 de julio cuando fuimos a votar? Yo todavía no me lo acabo de creer. No porque piense que ha habido pucherazo, fraude electoral. No, no, todavía no me lo puedo creer. Yo el 23 por la noche ya me di cuenta de que nos iba a tocar una legislatura más con Sánchez al frente. Y sentí miedo. Y aún lo siento, francamente, aún lo siento. Ayer antes de grabar el vídeo estuve escuchando a Feijóo, pero no había escuchado la réplica. Yo esperaba en mi ingenuidad que saldría Pedro Sánchez a dar la réplica. Pero no, no, no. Entonces la gente en el Congreso empezó a jalear cobarde, 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 cobarde. Creo que cobarde le queda corto a este señor. Pero claro, después de dos meses, decir lo contrario es demasiado, demasiado evidente. Así que se tuvo que esconder detrás de Óscar Puente. Un señor que, francamente, qué poco talante. Un hombre que parecía, no sé, un matón de discoteca, un gañán. Parecía que estaba como en el club de la comedia. No sé exactamente cómo definirlo. Si no fuera este mi país, si yo tuviera la oportunidad de irme fuera, todavía lo podría ver con un poco de distancia. Me sentaría con un bol de palomitas y diría, bueno, esto es una serie de televisión, esto es Juego de Tronos. Se están lanzando zascas. No están hablando de nosotros, no están hablando de mi país, no están hablando de los 3 millones que hemos votado a Abascal, de la gente que está detrás, de todos estos desgraciados que nos representan en el Congreso de los Diputados. Esos que están ahí lanzándose zascas. Nos están representando a nosotros. Qué poco respeto ese señor. La forma de hablar, la forma de dirigirse al otro candidato, de dirigirse al único candidato, que en este momento es Feijóo, con ese desprecio, olvidándose que detrás de él, señor, detrás de él están ciudadanos. Nos guste más o nos guste menos. Yo creo que los políticos no deberían de perder las formas en el Congreso. No deberían de perderlas nunca porque detrás están los ciudadanos y nosotros no deberíamos de reírles las gracias. No deberíamos porque detrás están personas y cada vez que le reímos las gracias a un desgraciado como Óscar Puente estamos riéndonos de otro que es como nosotros, de un trabajador, de una ama de casa, de alguien que está depositando su confianza en una persona para que le represente en el Congreso de los diputados. Se puede estar a favor o en contra de las propuestas, a favor o en contra de un candidato, pero yo creo que ese talante en el Congreso a mí me resulta repugnante y por tanto no puedo verlo con distancia. He vivido con amargura estas dos sesiones. Me siento mal, me siento poco representada. Menos mal, y lo reconozco, menos mal que Abascal puede responder, pero lo hace con elegancia. Y creo que se ha quedado a gusto, creo que se ha despachado a gusto en nombre de los tres millones de votantes que hemos confiado en Vox. Sin complejos le ha respondido a Feijóo y a Pedro Sánchez. Y creo que ha estado muy acertado porque si Pedro Sánchez necesitase el voto de los ladrones prohibiría las cerraduras. Si necesitase el voto de aquellos que trafican con órganos, les daría las llaves del Instituto Anatómico Forense. Y si necesitase los votos de los agresores y de los depredadores de niños, les abriría las puertas de la cárcel con la ley solo si es sí. Y también creo que le ha dado la réplica a Feijóo. Lo que llevo diciendo durante todo este tiempo, desde después de las elecciones, desde el 23 de julio, en mi canal. Feijóo se equivocó. Se equivocó de estrategia y por lo que dice Abascal se lo dijo en público y en privado. Alimentando el miedo a la ultraderecha. No siendo firme, porque cuando tú tienes de frente a un perro de presa, a alguien sin escrúpulos, tú no puedes ser comedido. No puedes ser comedido. Esto es como cuando a un niño le hacen bullying en el colegio. Lo digo por experiencia. Si tú te callas, si tú te repliegas, si tú te pones detrás de alguien para que no te insulten, para que no te peguen, lo más probable es que lo sigan haciendo. Tienes que enfrentarte a ellos. Tienes que enfrentarte sin miedo, sin complejos. Y Feijóo se ha equivocado. Yo le he dicho muchas veces. Feijóo tiene cobardía. Tiene mucha cobardía. Actúa con muchos complejos, con el complejín del gallego de aldea. Y de verdad, como gallego se lo digo, aquí en Galicia hay gente que vive como muy apocada, con miedo de decir, con miedo de presumir de las cosas bonitas que tenemos en Galicia. Y se quedan ahí, en su aldea, con miedo, como queriendo decir, no, es mejor lo que hay en Madrid, es mejor lo que hay en cualquier sitio antes que en Galicia. Pues Feijóo tiene ese complejín, el complejín del gallego de aldea. Y para aquí, para Galicia, muy bien, porque nosotros nos entendemos. Bueno, a mí me cuesta un poco porque yo tengo ahí mi rama de leonesa y de berciana. Yo soy bastante más directa que la mayoría de los gallegos. Pero bueno, aquí en Galicia, bien, triunfa, Feijóo, pero se va a Madrid. Y este señor, pues no es capaz de enfrentarse a Pedro Sánchez. Utiliza el diálogo, utiliza la buena educación, que por supuesto no debe de perderse nunca en el Congreso, insisto en lo que he dicho al principio, pero no actúa con contundencia. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez? ¿Esconderse detrás del suplente? De Óscar Puente, vamos a hacer un pareado. De este señor que se le ve toda la rabia y los pocos escrúpulos a la hora de contestar al candidato. Pues tenemos, señores, lo que nos merecemos. La población vota, vota por las siglas, vota por sus motivos, por los que sean, pero yo creo que pocas veces, y lo digo por lo que veo en mi entorno, se da cuenta de las consecuencias de su voto. Cuando vota un partido minoritario, yo insisto con el BNGA porque es lo que tengo más cerca. Se olvidan de que es un partido de izquierdas, se olvidan de que en realidad estos partidos minoritarios, lo único para lo que sirven, salvo que estemos hablando de los independentistas, de Bildu o de Esquerra Republicana o del PNV, el BNGA nunca va a llegar a nada así porque en Galicia no somos tan independentistas, hay algunos pero muy pocos, para lo único que sirven es para sumar mayorías. Y obviamente al ser un partido de izquierdas, a quien iban a apoyar es a Pedro Sánchez. En fin, veremos a ver qué es lo que pasa el viernes. Yo no tengo ninguna duda, yo no tengo ninguna duda. Algunos dicen que esto ha sido una pérdida de tiempo. Bueno, al menos ha sido alargar un poco lo inevitable, ¿no? Que es tener a Pedro Sánchez una legislatura más y me da miedo esta legislatura porque se ve fuerte, se ve fuerte y apoyado. No tiene ninguna vergüenza este señor. Y obviamente no hay que ser vidente para saber que este señor va a provocar, va a provocar la ruptura de España, señores. Y lo veremos, lo veremos. Y esto nos va a salir muy caro a los españoles. Muy caro. Y cuando lo digo, lo digo en serio, muy caro porque nos va a tocar apagar a todos de nuestro bolsillo. Lo veremos, lo veremos. Y bueno, en otro orden de cosas, Rubiales, señores, tenía razón. Resulta que en la Audiencia Nacional han declarado los testigos y también peritos. Ay, Dios mío, es que me cuesta creer que esto esté pasando de verdad, ¿eh? Me cuesta creer que esté pasando de verdad. Y qué rápido va la Audiencia Nacional en estos casos. Qué rápido va, ¿eh? Qué rápido. Ya declaró Jennifer Hermoso, declaró su hermano, declaró su padre, declaró Tokiski y también los peritos expertos en lectura de labios que resulta que ahí lo hemos leído todos. Pero claro, nunca se sabe. Porque claro, lo que ven mis ojos no es lo que interpretan otros periodistas desde Telecinco. Dicen esto, efectivamente, le he dado la razón a Jennifer Hermoso. Estupendo. Yo le había leído ya los labios a Rubiales sin ser experta. Pues que se lee perfectamente que le dice un besito. Pero claro, no se ve lo que ella responde. ¿Dónde tienen que acudir? Bueno, pues si los jueces hacen bien su trabajo, a la hora de valorar la prueba tendrán que acudir a los vídeos donde aparece Jennifer Hermoso contando la anécdota en el vestuario y ella dice, cuando alguien le pregunta, ¿y tú qué le dijiste? Y ella dice, pues vale, ya está ahí, hasta ahí. Un besito, pues vale, ya habría consentimiento, ya no habría agresión. Lo que pasa es que ahora quieren atacar por el tema de las coacciones y que bueno, que él es superior a ella y que es el machismo, el patriarcado y la situación. Y que claro, que ella no pudo decir que no y irán a declarar psicólogos y dirán los psicólogos que claro, que ella en el momento del shock no se atrevió a decir que no porque estaba coaccionada y al final, pues todavía tendrá papelitas Rubiales de entrar a prisión. Esto es lo que tenemos. Y mientras tanto, Puigdemont debe de estar fuera tomándose un vinito no español, por supuesto, y una croqueta no española o un pincho de tortilla a la francesa, viendo este esperpento que tenemos en el país y riéndose. Yo entiendo que se ría, yo entiendo que se ría. Dirá, madre mía, lo que cambian las tornas, ¿eh? De ser un prófugo de la justicia a depender de mí, depender de mí la gobernabilidad de un país. Creo que ayer, no obstante, y lo dije, Feijo se equivocaba. Cuando dijo que él tenía a su alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero que no los tendría a cualquier precio, se equivocaba. Se equivocaba al poner la nota de atención en la mayoría, en que él tiene la mayoría para gobernar, cuando efectivamente, cuando le dio la réplica a Óscar Puente, él lo está haciendo en otras comunidades autónomas donde no ha obtenido la mayoría y ha pactado con otros y al final gobierna no el que tiene la mayoría, o sea, la lista más votada. Gobierna quien tiene la mayoría para gobernar. Creo que lo importante y lo que tendría que haber recalcado desde el principio no es soy la lista más votada, es mira con quién vas a pactar, mira con quién vas a pactar, porque no es lo mismo, no es lo mismo, aunque yo tampoco estoy de acuerdo con esta fórmula, no es lo mismo tener la mayoría absoluta pactando con partidos que suman a España que pactar con partidos que lo que quieren hacer es romper España, se ríen de España y odian a España, porque yo esto lo he dicho muchas veces, tú puedes querer tu país, tu nación, llámalo como te dé la gana, vale, pero ellos odian España. Recuérdense de la tiparraca esta de Junts en aquella rueda de prensa cuando quitó la bandera de España, bueno por el amor de Dios, no te digo lo que hacía yo con ella, que me cierran el canal. En fin, que lo voy a dejar aquí, muchísimas gracias por verme y si Dios quiere suscríbanse al canal, denle me gusta, compártanlo para que cada vez seamos más y si Dios quiere nos vemos mañana.